Con ser muy importante el arqueológico y además por una miseria nos están tomando el pelo porque eso no se lo hacen a ninguna ciudad más que a Granada. Y Granada lo aguanta tanto del ayuntamiento como de cultura. Porque hoy aquí, yo hice la convocatoria ayer en Onda Cero y tendríamos que estar por lo menos 3.000 personas, ¿qué menos? Si doy en 6 o 7.000 el programa, pero no hay mucha voluntad por parte de los granadinos y como los políticos lo saben, se están aprovechando de nuestra debilidad. Ahora, lo que yo sí digo es que esto está a punto de perderse, a punto de venderse por una miseria. Y esto tenemos que oponernos ya porque ya ha salido en el boletín oficial de la provincia. Y una vez que han salido y han salido las condiciones, hay gente que lo quiere. Pero yo también os digo que hay granadinos que están dispuestos a unirse. Gente que tiene colecciones, gente que tiene pintura, que tiene de todo, fotografía de todo. Hay gente que está dispuesta a dar el millón y pico de euros. Cosa que yo no, yo me opongo. No lo tengo. No, no lo tengo. Pero que me opongo a que se privatice. Sea para quien sea. Porque eso estará muy bien. Y es el Museo Ensefardí. Pero ahí ya la nada no tiene nada que ver. Y el día que esos señores se cansen o no les vaya bien el museo, pues harán lo que les dé la gana. Y no, este palacio es un palacio del siglo XVI, que no lo podemos perder. Y como no lo podemos perder, si el señor te ha rebutado o se ospeca, aquí estaremos los granadinos para hacerle frente. Y por supuesto, la gente que tiene colecciones, la gente que tiene posibilidad, se puede hacer un consorcio, se puede hacer una fundación, siempre con la propiedad de la ciudad, pero con la gestión compartida con la ciudadanía.